Ombliguito. Pensé que ya me lo habrías dado. Tiene eucalipto. ¿Y ahí es donde ponen el fuego? El fuego se hace acá en la esquina. Además que ahorita andamos acomodando acá atrás porque sacamos unas cosas de ahí de la moneda. Ah, yo pensé que el fuego lo hacían ahí adentro. No, aquí se hace el fuego aquí en la esquina. El sol sale por el este, entonces aquí prendemos el fuego. Y hacemos un caminuto aquí para el temazcal adentro. Este se tapa con cobijas. Se tapa ahí, tapa ahí. ¿Y cuánto tiempo duran adentro? Dura alrededor de dos horas, más o menos. ¿Dos horas? Entre una hora y media y dos horas. Ya cuando salimos normalmente nos damos terapias, nos masajes o si alguien tiene dolor. Pero aquí se quita todos los dolores, saca todo el frío. Sí, el... Saca el frío y aparte toda la tensión que trae el cuerpo, la mente. Es principal la mente. Se relaja la mente, llega a un punto donde hace uno una introspección. Y se muestra todo el cuerpo, todo se relaja, todo cambia. Por eso, creemos que cuando entramos, entramos al vientre de la madre pierna y cuando salimos, es como si la haciéramos de nuevo. Porque todo, todo este, todo cambia. Para comentárselo a mi hermana. Sí, sí, estoy. Tengo una hermana que le gusta... Sí. Esa.